Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, el dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles, el primer de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el Publicano, Santiago, hijo de Alpeo y Tateo, Simón, el Cananeo, y Judas Iscariota, que fue el tradidor. Y estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a la tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Júden a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejerciéndolo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Es un privilegio para todos nosotros escuchar una palabra tan llena de fuerza que hoy el Señor te dona y me dona. Es una palabra que también bendice en particular manera los padres que son aquí presentes. Imagínense que los psicólogos dicen que esta generación sufre la absencia de los padres. Es tan importante la presencia del padre en una familia. ¿Por qué? Porque da la identidad a su hijo. Me cayó Miguel. Los micrófonos son siempre un problema, perdonen. Y decía que dan la identidad a sus hijos los padres. ¿Y cómo le dan la identidad? Amando. ¿Y cómo te da a ti la identidad del Padre Celestial? Amándote. Y una de las maneras para amar a una persona es decirle algo de cariñoso, de verdadero. ¿Cómo hace el Padre con ti hoy? Te dices cosas que son la verdad y que es importante que entren en tu corazón para moldearlo, para formarlo. El Señor, por ejemplo, te dice en el Salmo que tú no eres uno cualquiera, sino que eres oveja de su hebano. No eres uno que está en las manos de diablos o de los enemigos. Eres su oveja. Dios cuida de ti. Y no solo te dice esta, la segunda lectura, lo hemos sentido. Dice que tú eres un justificado. Que Dios, tu Padre, te da una identidad nueva. Estás sufriendo porque eres un divorciado o porque tus padres terrenos no te trataron bien. Y Dios te justifica, que significa, te concede una nueva identidad que la has de sentirte reconciliado con Él. Dice la segunda lectura, dice así. Cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores. Que significa, que te libertó de todas las condiciones que te hacen sufrir. Tú tienes la identidad de un hijo y una hija amada. ¡Wow! Esto es bonito. Y también el Evangelio subraya esta que empieza así que al ver Jesús a las multitudes. Mira la mirada de Jesús. Él se fija en ti. Hay una manera de decir que hoy los jóvenes, por ejemplo, no se sienten vistos para nada, para ninguno. Y en cambio Dios te ve. Pero no simplemente te ve. Porque también uno puede ver en Facebook una persona, pero la ve con deseos malos. No, Jesús te ve y se compadece de ti. Compadecer significa que no solo ves lo que está pasando en tu vida, sino que tus sentimientos, tus emociones les interesan y Él lo toma como suyo. Y tú compartes tus pasiones, compasión significa esto, compartir tus pasiones, lo que te alegra y lo que te hace sufrir. Tenemos un Dios que nos ve y nos acerca. Y por eso el Señor llama a los doces. ¿Por qué? Por la ley de la encarnación. Quiere intervenir en esta tierra. Mira que nuestro mundo está roto, pero no a causa de Dios. Porque toda la Biblia anuncia que Dios es bondad. Él es bueno, no puede hacer otra cosa que el bien para ti y para mí. Lo que rompe la vida es el diablo. De hecho el Evangelio dice que Jesús mandó para que se expulsaran los demonios. ¿Por qué? Porque hay alguien que te odia, que es el diablo, que no soporta que tú eres amado por Dios, amado por Dios. Y atención a esto, porque el Señor es fuerte, quiere intervenir en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Y por eso llaman a los apóstoles, porque tú eres importante para él. Y llama a los doces para poder intervenir. ¿Amén? Decía que el diablo daña la vida y la hace rota. Y segundo, es nuestra libertad. Nosotros nos herimos. ¿Por qué? Porque nos dejamos tomar por el pecado. Y nos hacemos daños. Pero Dios, que es bueno, no nos deja heridos y dañados. Sino que interviene, llama a los apóstoles. ¿Y quién llama? ¿Llama a superhéroes? No. Dice que llama a Pedro, lo renegó. Llama a Mateo, era un publicano. Llama a Judás, que fue el traidor. ¿Por qué? Llama a personas que, en su simplicidad, experimentaron este poder del Señor. Por eso Jesús dirá, gratuitamente ha recibido y gratuitamente deben dar. Pedro, ya como Juan, no eran personas que habían estudiado, sino personas que eran muertas, se sentían muertas adentro. Pero, ¿cómo puede ser que te sienten hoy tú? Eran personas deprimidas, personas jóvenes que no tenían visión por el futuro. El Señor, cuando los visitó, los libertó de todo eso. Por eso le dice, vayan y resucitan los muertes, curan los enfermos, porque lo habían experimentado. Eran personas compasivas, porque habían experimentado la compasión del Señor. Dice San Pablo, que es otra persona que experimentó la misericordia del Señor, cuando estábamos pecadores, Dios nos amó. Y esta es la experiencia de los apóstoles que Jesús llama para intervenir en el mundo en el restaurante. Y parece que Jesús indica algo importante para que el mundo sea restaurante. La presencia de pastores. Y dice, oren por que el Señor envíe obreros. Y podría sembrar una cuestión de números. Porque Jesús dice, ve la multitud, ¿no? La multitud dice, así que hay mucha necesidad, necesitamos muchos pastores. Pero en realidad, se lees bien. Jesús, en este momento, Él podía hacer de todo por las personas que eran delante de Él. ¿Por qué? Porque era Dios. Más que una cuestión de número, es una cuestión de compasión. Jesús quiere que oremos por pastores que sean como Él, compasivos, que han tenido la experiencia de la salvación. Por eso no necesitamos sacerdotes que regañen, que te ponen otra carga en la espalda. No necesitamos pastores que sean, que transformen, dice el Papa Francisco, el confesional en sala de tortura. No, Jesús dice, necesitamos pastores compasivos. ¿Y cómo se crece la compasión? Lo dice Jesús, dedícate a la oración. Yo me gustaría que entre en tu corazón, que al dedicarte a la oración, tu corazón se volverá compasivo. ¿Por qué? Porque tus ojos en la oración se fijan en Dios y se fijan no en ti mismo, sino en las necesidades y en las heridas de tus hermanos. Y, amigos, cuando tú tienes tus ojos en Dios, claramente te vuelve compasivo y te vuelve carismático porque actuará hacia tus hermanos como personas que necesitan. Y le darán tu sorrisas, le darán tu ánimo, le darán tus palabras de ánimo. ¿Ok? ¿Qué oración debemos hacer? Porque tú dices, ¿cómo puedo aprender una oración que me ayude? Lo dice el sábado. Debe ser una oración triste. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Alegre! Acuérdate siempre que tu cuerpo es un instrumento de comunicación. Tu cuerpo es unido a tu alma. Así que lo que hace tu cuerpo, influencia, condiciona tu alma. Por eso el Señor dice, alabemos a Dios. Dos, la oración es este, darle gracias, fijando nuestros guardos en la voluntad suya, alabarlo por su voluntad. Segundo, dice, sírvanlo en la alegría. Por eso nosotros hacemos esto, o alzamos las manos. ¿Por qué? Porque significa que tú te estás aprendiendo a Dios. Tu cuerpo tiene un lenguaje. Si estás así, ¿qué estás diciendo? Que eres cerrado. Si estás así, ¿qué estás diciendo? Quiero acoger y quiero también recibir. ¿Sí o no? Sí. Es eso. Por eso en la iglesia nosotros alabamos con alegría y gozo. Porque en la oración, tú debes despertar tu alma para que reciba bendición por tu Señor. Amén. Así. Recuérdate, por favor. Quiere aumentar la compasión de ti. Toma la responsabilidad de dedicarte a la oración. Tu padre, hoy, en el Día de los Padres, decide de tomar la responsabilidad para cambiar la atmósfera espiritual del país. Si tú no lo haces, ¿quién lo hará? Por tus hijos, por tu familia, por nuestros ancianos. Amén. Así que yo te invito a tomar esta decisión. Tomar un tiempo de oración para volverte más compasivo. No se trata de números, sino de pedir pastores que sean compasivos. Y los pastores compasivos vienen de un pueblo compasivo. De un pueblo ser compasivo, ¿cuándo? Cuando ora. Dice la prima lectura. Por, dice, perdón. Porque ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. De un pueblo que se dedica a oración, salen sacerdotes. Tú puedes cambiar la atmósfera espiritual de tu familia. Amén. Por eso te pido de levantarte. Y de hacer esta oración, poniendo la mano en el corazón. Dile al Señor. 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 Tú me indicas mi identidad. Tú me indicas mi identidad. Como Padre bueno. Como Padre bueno. Me animas. Me animas. Para que yo sea lo que tú dices que yo sea. Lo que tú dices que yo sea. Quiero ser parte de tu pueblo. Quiero ser parte de tu pueblo. Responsable. Para crear un pueblo compasivo. Para crear un pueblo compasivo. Por eso envía tu Espíritu. Por eso envía tu Espíritu. Para que yo hoy tome la decisión. Para que yo hoy tome la decisión. De dedicarme a la oración. De dedicarme a la oración. Y ver transformado. Y ver transformado. Mi familia. Mi familia. Mi nación. Mi nación. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Creo en tu acción. Creo en tu acción. Que me da la libertad. Me da la libertad. Creo en tu acción. Creo en tu acción. Que construye la iglesia. Que construye la iglesia. Damos de ser como comunidad. Damos de ser como una comunidad. Una iglesia compasiva. Una iglesia compasiva. Que recibe el alma. Amén.